Me miras y te miro que nos quedamos mirando A poco rato siento que me estoy enamorando Me miras y sonríe con esa boca tan chula Que estoy enamorado de ti y nunca me dudas Me miras tú, te miro yo Y así se me acelera de poco a poco el corazón Me miras tú, te miro yo Y así se me acelera de poco a poco el corazón Me miras y te miro que nos quedamos mirando A poco rato siento que me estoy enamorando Me miras y sonríe con esa boca tan chula Que estoy enamorado de tu boca de duda Me miras y te miro que nos quedamos mirando A poco rato siento que me estoy enamorando Me miras y sonríe con esa boca tan chula Que estoy enamorado de tu boca de duda Me miras tú, te miro yo Y así se me acelera de poco a poco el corazón Me miras tú, te miro yo Y así se me acelera de poco a poco el corazón Me miras y te miro que nos quedamos mirando A poco rato siento que me estoy enamorando Me miras y sonríe con esa boca tan chula Que estoy enamorado de tu boca de duda Me miras y sonríe con esa boca tan chula Me miras y te miro que nos quedamos mirando Me miras y te miro que me estoy enamorando Me miras y te miro que me estoy enamorando Me mira si te miro Como me gusta mirarte Me mira si te miro Ay yo quisiera besarte Me mira si te miro Con esa voz que te enchula Me mira si te miro Ya de eso no cabe duda Me mira si te miro Te miro yo Te miro si te miro Que me acelera de poco a poco el corazón Me mira si te miro Como me gusta Me mira si te miro Como me encantas tú Y solamente tú Pa'l bailador Ha picado Sibilín Que loco Pero sabe lo que hace Música Me mira si te miro Música 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 Música